Marisquería y Hostal, el refugio, la institución del sabor. Somos especialistas en preparación de platos a base de pescados y mariscos, platos peruanos y de la región. También contamos con habitaciones matrimoniales y personales. Para que su estadía sea más completa, estamos ubicados en Avenida Moyo Cocha, kilómetro 2.5, carretera 3 Molinos, Cajamarca, Perú. Gracias.